En este momento nos encontramos ejecutando el plan de conservación del jaguar Pantera Onca para la jurisdicción de Corporinoquia, un proyecto que es financiado por la empresa Parex y liderado por Corporinoquia. Yo creo que por aquí en Tuitico de las casas de los que tienen animales les han matado Lepotro, Becerro, Marrano. Se ha convertido en el enemigo de nosotros por acá en estas regiones. Esos bichos no hacían daño porque como eran poquitos, que no haya tanta. Y que hayan las soluciones de convivir con él. Sabemos que hay un conflicto y lo que queremos es conocerlo a profundidad y sobre todo empezar a buscar desde las mismas comunidades cuáles serían unas acciones para la protección de esta especie. La solución no es matar a este animal que está haciendo el daño, sino hay más soluciones. Voy a ser un potrero de maternidad aquí cerca de la casa en este sector prácticamente. El jaguar es una especie clave, es una especie sombrilla en el ecosistema. Y es ese ser capaz de regular o ser el tope de las redes tróficas en los ecosistemas de sabana y de bosque que tenemos en la orinoquía colombiana. Hicimos una ventana de trabajo en el municipio de Cravo Norte, otra ventana de trabajo en Casanare en el municipio de Orocué y una ventana de trabajo en el municipio de Cumarío en el Bichado. Digamos que esas ventanas de trabajo se seleccionaron con un criterio técnico a través de un modelo de ocupación de la especie para el territorio y sobre todo donde no tuviéramos información disponible para poder hacer que los esfuerzos que estamos haciendo fueran complementarios con otros trabajos en la región. Instalamos unas cámaras trampa en lugares estratégicos dentro de esas ventanas de trabajo. Es un ejercicio que aparte que permite registrar la especie, permite estudiarla, permite digamos conocer su biología, su ecología, también permite generar educación ambiental con la gente. Estos espacios son importantes primero para la toma de decisiones frente a una especie emblemática como lo es el jaguar. Segundo, el compartir las experiencias de todos los presentes acá nos permite aunar esos esfuerzos para lograr la conservación de la especie. El jaguar es una especie que está ampliamente distribuida en el territorio nacional. Asimismo se ha generado bastante información sobre la especie, pero también se generan muchos conflictos. Entonces estos espacios son importantes porque nos permiten identificar acciones desde diferentes frentes de trabajo. Es muy importante, con este plan de conservación se va a entender cómo está el conflicto en la jurisdicción de Corpolinocchia y sobre todo con una mesa de expertos nacionales y de personas locales construir esas líneas de manejo estratégicas para la conservación de la especie a lo largo del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!